Bueno, la verdad que emociona mucho. Recién yo escuchaba el clip que mostramos en momentos históricos, un toby cronista allá por la década del 70. La mujer que ustedes veían en el 96 entró por acá. Es una señora que vivía en Santa Rosa de Calamuchita y fue la segunda vez que vino a descargar su bronca como ciudadana. Se paró hasta acá. En ese momento estaba legislando el Consejo Deliberante y funcionaban dos cámaras, senadores y diputados, acá en el 96. Y ella le dijo en la cara al tribunal, a la presidencia de lo que se estaba asesorando, que era el Consejo Deliberante, que no nos estaban representando. Creo que es una imagen muy fuerte. El mismo cuadro que ustedes ven ahí de Manuel Lucero estaba en ese momento. Es una de las pocas cosas que se conservó siempre, salvo en un momento que a Manuel Lucero lo sacaron los peronistas, pusieron un San Martín, una Eva y un Perón como escoltas. Pero después se cambió y volvió Manuel Lucero, que es como que nos ponemos de acuerdo todos. Tiene tanta historia este recinto en 100 años que la verdad que emociona, mucha bronca. Algunas cosas, bueno, miren, para este mástil que está, tuvieron 5 años discutiendo. Estuvimos los cordobeses 5 años discutiendo para ver si poníamos o no un mástil. Los muebles que ustedes ven, estas maderas de roble inglés y de pinotea, que fue importada para hacer los muebles, tienen algunos secretos. Por acá está la mesa de los periodistas. Acá están los nombres de los medios, la capital, los principios, la voz del interior, el diario Córdoba, el diario Crítica, el país. Así pueden haber miles de detalles, hasta fantasmas cuentan algunos que hay. Cuentan de fantasmas de una mujer que aparece que en el terreno anterior, hasta que se hiciera el edificio, una mujer que se había suicidado. Bueno, hay tanta historia, Romerito, Romerito te dicen, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, te jubilas la legislatura y te jubilas vos también. Así es. ¿Cuántos años acá? 33. 33. Se mata porque Romerito, así le dicen a José Romero, es el que toca el timbre, entre otras cosas, entre otras funciones, soy el que lo llamaron, los legisladores, con un timbre que todavía funciona. Mirá, me voy a meter yo, mirá. Todavía dice timbre senadores, timbre diputados, ya esto quedó de la bicameral, este es el timbre que suena acá. Y cosas así, ¿suena mucho el timbre para que vengan? No, más o menos. Más o menos. Más o menos, tranquilo. Bueno, historia, ¿te puedo preguntar de qué partido sos? ¿De qué partido? ¿Político o no? Sí, yo entré en el 86. Con los radicales. ¿Sos radical? Con los radicales. Y me hablabas con unos mozos, el jefe de mozos es peronista y también es más o menos de la misma época. Sí, 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 pero todo bien, todo bien. Bueno, ¿vas extrañado este edificio? Bastante. Sí, ¿no? Sí. ¿Te imaginaba la legislatura funcionando en otro lugar? No, no me imaginaba, pero bueno, son cosas que pasan, ¿viste? Esto está hecho así, así que... Acá ya está, vos, ¿cómo es? Vos sabés que yo veía, una de las cosas que le cuento a la gente mientras buscamos con Néstor y todo el equipo en el archivo del 12, es muy impactante ver el hueco que hay entre el 76 y el 83. Es mucho tiempo que no hubo trabajo, nos podemos quejar del trabajo de los legisladores, de si cumplen o no su tarea con dignidad, de si hacen las cosas que necesita la sociedad, pero es muy difícil pensar que no estaba esto en algún momento. O sea, vos entraste con la democracia. Yo entré en el 86, exactamente. ¿Y qué significa para vos como ciudadano la legislatura? Es por ahí, es muy difícil entenderlo, pero bueno, esto para mí es lo máximo. ¿Y acá todo el mundo se conoce? Todo el mundo. Sí. Sí, Romerito de acá, habla con Romerito, pregúntale Romerito. ¿El fantasma es cierto? ¿Cuánto eran algunos? Sí, 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 cierto, cierto, cierto. Por ahí ya no hubo varios ascensores solos. No, 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 no. Decídmelo ahora, si ya nos vamos. Tipo 12 de la noche, más o menos, ¿viste? Hubo varias veces, sí, sí, sí. Yo lo he visto. Ah, ¿vos lo viste? Sí, 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 sí. ¿Y qué pasó? No, nada, nada, viste, yo iba para allá y el ascensor, ¡pop! Bajaba solo, ¿viste? Como edificio es un edificio increíble. Sí, no creo que va a haber otro como este. No, esto es impagable esto. ¿Y mucha gente que trabaja, más allá de los legisladores que vemos en la banca, mozos, gente de archivo? Todo, todo. Hay muchísima gente, mantenimiento. Nosotros mantenemos todo lo que es el recinto. Claro. ¿Calculás cuántos son? Sí, más o menos unos 15 personas a mi mantenimiento, en general, de tarde y mañana. Bueno, así que se jubila la legislatura y te jubila a votar. Así es. Bueno, así es. Un gusto conocerte, gracias por todo lo que han hecho la gente que trabaja en la legislatura, con la prensa, con la ciudadanía. Es un edificio histórico, lo vamos a ir conociendo en otras ediciones, en las redes del 12, porque tiene mucha historia y muchos detalles para ir conociendo. Hoy hubo una sesión muy tranquila, ingresó el presupuesto que se va a atender y se va a discutir la semana que viene en el nuevo recinto que está al lado del panal. Y esto será parte de la historia de Córdoba. Y había entre, sobre todo entre los empleados, muchísima, muchísima emoción. Porque, bueno, es un lugar para los que trabajan aquí y quienes han tenido una larga carrera de mucha, pero mucha emoción. Así que la puerta, los pocos que quedan son los taquígrafos. El año pasado los conocimos en la nota. Eso no ha cambiado en 100 años. Se siguen tomando muestras taquiláficas de cada sesión. Pero este lugar, este recinto, se viene con más tecnología. Con otro tipo se cierra la puerta y veremos qué pasa de la semana que viene. Y ya cuando asuman las nuevas autoridades, la legislatura tendrá un edificio nuevo.